buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonic Channel amigos vamos a dejar un poco el tema de supervivientes que siempre estamos con el monotema y esta vez vamos a hablar de María Teresa Campos María Teresa Campos ha dado la entrevista pues tan anunciada que ya nosotros lo anunciábamos con pues hasta ahora su es amiga pero hemos visto que tampoco está en esa amiga Toni Moreno vale María Teresa hacía su entrevista y se despachaba a gusto con Paolo Basile ya que le decía que no le había parecido bien el trato que le había hecho y lo decía directamente en su cara ella dijo que ellos para ella se sentía como que le habían hecho una jugarreta vale y no se encontraba bien no veía bien lo que había hecho Paolo y incluso ya dijo vamos a ver si tú tienes un contrato con una cadena se supone que si en tu contrato pone que tú eres presentadora y por eso te van a pagar pues tú jamás piensas que te van a seguir pagando sin ser presentadora estas declaraciones las decía ella por el motivo de que en abril fue cuando su contrato ya rescindió y es cuando ya dijeron que ella era libre que era una persona libre y claro ella ha dicho vamos a ver yo era libre hasta en abril que estaba cobrando pero hasta ahora yo tenía mi contrato donde yo era una presentadora pero yo no estaba ejerciendo mi actividad pero claro Teresa tú también te interesaba estar cobrando o sea que te quejas pero hombre hija si lo tenías también muy fácil si quieres buscar trabajo en otro sitio hubieses hubieses resuelto tu contrato no te hubiesen pagado y te hubieras buscado la vida como hace todo el mundo cuando no quiere seguir trabajando en una empresa imaginamos que no tendrías ninguna cláusula súper especial para que no te fueses a ningún sitio imaginamos a lo mejor sí que la tenía pero nos extraña la verdad que Teresa Campos pues ha dado a entender lo que todo el mundo sabíamos que ella no se siente a gusto viendo abandonado así la televisión y ella dice que no es normal que la gente la quiere o sea sabemos que tiene mucha gente que no la quiere pero también es gente que tiene muchos años que ha estado siguiéndola sobre todo pues personas que ya lo mejor pues son personas que la conocen de siempre que han tenido un seguimiento que son personas más mayores que les gustaba mejor la forma que ella tenía de hablar o de expresarse que les animaba un poco también la tarde con su programa que ella hacía pues ella también tiene su público es verdad esta mujer también ha sido sus hijas van punto y aparte pero ya sí que es verdad que antes de hacer todos estos realities y caer un poco como cae yo ahí a la faz un poco porque es que lo hizo muy mal lo último lo último que dice Teresa de salir allí con sus hijas de irse a nueva york de hacer como si fuese a una mujer no sé la verdad que no nos pareció bien que ya que era una persona con su categoría y con su estatus se bajará a estos niveles como se bajó y verlas de esta forma a su hija gritando chillando y dando borregas y vamos es que a veces carmen le dices carmen hija es que haces apodo a tu nombre es que vamos es que eres carmen borrego porque es que a veces hija mía pareces una borrega las formas que tienes de hablar no sé es que ya es a veces una persona pensamos que sí que está bien que sea natural pero ya de esta manera ya no porque tú misma te bajas a un nivel tan abajo que luego cuesta mucho otra vez que darte el respeto de la gente que es lo que le ha pasado en este caso a carmen borrego que por eso la gente es por lo que no la quiere y bueno volviendo un poco el tema de teresa pues ella pues ha dicho que ya le gustaría cerrar mucho su carrera profesional pero cree que tiene que cerrarla como ella quiere no como quieren otros le ha dicho ella fue así de rotunda y lo dijo yo quiero hacer mis cosas como yo quiero no como nadie quiere hacer conmigo ella dice que cuando va por la calle cada dos o tres personas que ve todo el mundo le dice que cuando vuelve cuando vuelve cuando vuelve ella dice que quiere hacer una despedida como dios manda y quiere decir adiós a su carrera profesional como ella mismo se merece de todas formas a teresa campos tampoco le hace falta abuela porque ella misma se sube en un pedestal también habló un poco del tema del rifirrafe con tony le dijo a tony que ya no tenía nada contra ella que sabía que perfectamente si le habían dado el programa a tony no tenía culpa de que se lo diesen y que por supuesto no tenía ningún problema con eso solamente que no le gustó que ella no fuese la que se lo contara que lo llamar y que se lo dijo dice que ella no le había fallado nunca por el tema del programa sino que le había fallado por el tema de que ella como persona ya que se conocían no le hubiese llamado y le hubiese dicho teresa me han dado el programa vale tony pues argumentó un poco en su defensa de que como ella aún estaba muy bien estaba bien recuperada y demás pues como que le costaba un poco llamarla para darle esta noticia pero bueno la verdad es que fue una entrevista muy vista en el canal de andalucía tuvo muchísimo éxito la siguió muchísima gente incluso después la ha seguido también mucha gente por internet y ha visto mucha gente la entrevista y bueno pues maria teresa fue rotunda y fue muy clara a la hora de hablar así que nada posiblemente ya empecemos a ver a teresa no sabemos en qué cadena pero hay rumores ya de que para septiembre finales de septiembre primero de octubre vaya a empezar con un magazine y de seguro que pensamos que le irá bien nosotros la verdad que desde el canal le deseamos a teresa que tenga mucha suerte porque pensamos que es una mujer que también ha luchado mucho y se ha ganado mucho que también no puede ser que haga mil cosas bien y porque haga una mal siempre te tengan que tener en cuenta por la que haces mal a nosotros teresa campos no nos deja de gustar vemos que es una ha sido una profesional solamente que tiene también un problema y es que ha tenido que lidiar con dos cosas con dos factores uno ser profesional y otro ser madre entonces qué ocurre cuando tienen sus dos hijas detrás de ella pues no sé es como a nosotros nos recuerda un poco el cuento de la cenicienta cuando tenía las dos hijas que tiene que estar con las dos hijas ahí la madrastra con las dos hijas siempre intentando halagarlas y hacerle de todo entonces esta mujer pues tiene también un poco el lastre de sus hijas hablando entrecomillado por supuesto que para una madre no es ningún ningún lastre sus hijas pero sí que la vemos como un poco no sé que tiene que estar siempre pues intentando dar trabajo a sus hijas intentando que sus hijas estén fuera intentando maquillar un poco siempre su situación familiar y esto es lo que ella le ha fastidiado le ha fastidiado de que las penas de su hija al final también a ellas le pasan factura pues nada solamente como siempre nos gustaría ver tus comentarios saber qué es lo que opinas de esta noticia si te gusta esta noticia por supuesto darle a me gusta y coméntanosla y por supuesto como siempre te deseamos que tengas una feliz noche y te damos las gracias por seguir siempre ahí así que nada nos despedimos hasta mañana ya Johnny Channel tu diario rosa del 199 30 40 40 40 40 40 40 40